bueno amigos después de unos días de vacaciones sin subir vídeos vamos a grabar este trabajo sobre este tejo están siendo unos días tórridos de mucho calor con lo cual el riego se está convirtiendo en algo muy importante porque plantas que colapsan incluso estando regano y las macetas pequeñas no hay otra forma de mantenerla en esta época y aquí en andalucía que como no sea con bandeja con con bandeja la volcánica y un poco de agua porque si no nos soportan estas temperaturas y luego por supuesto vigilar el riego y tener la batería de los si tenemos riesgos por gota a gota que los aparatos tengan baterías nuevas si no son a la red eléctrica y ya lo digo una planta o en esta época con estos calores con esta cerámica en cuatro horas sin riego empieza ya a sufrir vale entonces lo que vamos a hacer hoy es un trabajo sobre tejo que ya tenga una dimensión en la cual nos queramos mover no queremos que crezca más entonces sería lo que se llama normalmente un mekiri que es quitarle la rotación del año este árbol ha pasado peor época tiene poca rotación interior vale entonces creo que le va a venir muy bien el mekiri como ya vienen muchos vídeos aplicativos consiste en quitarle los brotes de este año para que las yemas interiores no sé si lo estamos viendo aquí pero no está de mitad chica que está aquí para que esas yemas y eso por ejemplo prosperen de forma que el árbol no crezca mucho en volumen sino en densidad vale es un poco tarde porque hace un par de semanas o tres los brotes nuevos eran todavía más identificables porque era un verde clarito ahora no se notan tanto vale pero aún así lo vamos a realizar vale entonces por ejemplo esta rama vemos aquí que no tiene muchas ramas antiguas muchos perdón muchas antiguas que son estas más pequeñas más verdes y tiene el brote nuevo entonces cogemos y y justo donde nace el brote nuevo eliminamos vale aquí por ejemplo igual estas son viejas y estas claritas son brote nuevo si vemos alguna rama como ésta que no tiene mucha fuerza y no merece la pena quitársela vale la podemos dejar un poco hasta que haga de tira sabia para que aparezcan ya más posteriores cortamos justo se nota por el color de la hoja verde más clarito y porque realmente el tronco no sé si lo podemos ver y aquí vemos una el tronco la parte vieja tiene un tono un poco más grisáceo y la parte nueva más verde vale pues justo está la intercesión de ambos y seguimos quitando como ya hemos dicho todos los brotes del año he de confesar una cosa que yo me jubilé en agosto pasado y es verdad que antes no tenía tanto tiempo entonces hay árboles que arrastran problemas de un mal cultivo no este por ejemplo tiene poco verde aunque este año ha echado mucho porque está mejor cuidado no entonces la idea es ahora hacer un seguimiento más cercano al crecimiento para evitar esos problemas y La Biblia Esta es un árbol que yo recomiendo también para las personas que estamos empezando, es un árbol muy vigoroso, no muy exigente, quizás en el diseño sí, pero para cultivarlo no es muy exigente y sobre todo echar muchísimos brotes después de cualquier arreglo, una poda, un pinzado. Recordar como en todos los vídeos que hay en internet, que es un árbol que es tóxico, tanto las hojas como las frutas. Bueno, ya van quedando menos, estamos aprovechando para quitar los tocones secos y por aquí había visto una que está aquí. Vamos a cortar lo mismo de antes, ¿vale? Y ya en principio no tiene más. El necesitará un alambrado este invierno, cuando ya veamos las yemas nuevas, para respetarlas, y lo colocaremos un poquito mejor, ahora mismo está un poco desvenenado, ¿vale? Bueno, este es el mekiri, que es el quitar, la verdad, los brotes del año, para que el árbol espeso y eche más brotes interiores. Bueno, se ha podido quedar alguno por ahí, pero en principio ya está, le quitamos las malas hierbas. Y aún algo que ya os digo, que el año que viene, este invierno, hay que trasplantarlo, porque está muy eso. Y ya veréis si estas raíces que están fuera, si tienen bastantes raíces fuera, se las vamos a quitar, ¿vale? Esta y esta y esta. Bueno, pues entonces, este en principio, el frente es este, ¿vale? Pero tenemos que bajar un poco esta rama, para que esté el lado más inclinado, no esté tan encopado como está. ¿Vale? Pues nada, espero que os sea útil este vídeo. Como siempre, si os gusta lo que publicamos en el canal, pues no olvidaros de suscribiros al canal, e incluso darle a la campana para que os avise. Estamos a tres suscriptores de los 400, que la consideramos un hito, visto que cuando empezamos no teníamos esta expectativa. Así que intentaremos llegar a los 400, y lo celebraremos con un nuevo logotipo que ha hecho una compañera para el canal. ¿Vale? Como siempre, daré las gracias a Pati, que es mi cámara, de confianza, y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!